Ale, DJ Mix En la esquina un grito de cumbia Era la vagancia Que quería bailar Que quería gozar Que quería bailar Que quería gozar Me oía en la chapa al caer la lluvia Yo estaba en mi casa Quería bailar Bajo la lluvia Y mi acordeón empezó a sonar Al ritmo de cumbia Yo sé la cumbia, yo sé la cumbia Con mi huacharaca Yo sé la cumbia, yo sé la cumbia Con mi acordeón Yo sé la cumbia, yo sé la cumbia Baila la vagancia Yo sé la cumbia, yo sé la cumbia Ese soy yo ¡Cumbia! Eh, lluviendo en la sabana En la sabana llueve Cultivo y ternerada Te siento muy alegre Alegre porque llueve ¡Lluvia! Eh, no he perdido la calma Esperaré el diciembre Si riego hay lluvia en mi alma Cultivaré el querere Cultivaré el querere ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Gracias! Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbias Y cuando me recen que me suenen los tambores Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbias Y cuando me recen que me suenen los tambores Y que no me lloren porque me pongo muy triste Y que no me lloren porque me pongo muy triste Y cuando me recen que me suenen los tambores Y que no me lloren porque me pongo muy triste Me toquen la cumbia Colombiana Quiero que me saquen aguardiente pa' tomar Y que baile cumbia con las velas encendidas Quiero que me saquen aguardiente pa' tomar Y que baile cumbia con las velas encendidas ¡Judy! Tocenme una cumbia para revivirme Tocenme una cumbia para no estar triste No quiero corona ni carita triste Bailen esta noche para divertirse ¡Sabor! Quiero que me saquen aguardiente pa' tomar Y que baile cumbia con las velas encendidas Quiero que me saquen aguardiente pa' tomar Y que baile cumbia con las velas encendidas ¡Ay! Y vuelve Super May ¡Oyelo! No estés así Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Que te vayas con él ¿Por qué se te ha ocurrido Hacerme sufrir? Tu partida traicionera mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida traicionera mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma ¡Oyelo! 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 Esa cumbia buena, báilela muchachos Esa cumbia buena, báilela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Te alejas de mi vida Te entregas a otros brazos Te alejas de mi vida Te entregas a otros brazos Puedes estar seguro que tu aventura será un fracaso Puedes estar seguro que tu aventura será un fracaso Te entregas por dinero Y vendas tus amores Te entregas por dinero Y vendas tus amores Cuando estés en oferta Yo daré plata por tus amores Cuando estés en oferta Yo daré plata por tus amores Sigue ahora con aventureras Y dale el amor a quien tu quieras Sigue ahora con aventureras Y dale el amor a quien tu quieras Aventureras, aventureras Dale el amor a quien tu quieras Aventureras, aventureras Dale el amor a quien tu quieras Con mucho cariño para vos, Marcelo Alza, el santo El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelto y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esa soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esa soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque sendía un solo día para verte A ti 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 Cumbia de mi tierra, cumbia pa' gozar Cumbia de mi tierra, vamos a bailar Cumbia de mi tierra, cumbia pa' gozar Cumbia de mi tierra, es muy popular Ay, cumbia sabrosa, ay, para bailar Es muy calenciosa, es para gozar Cumbia de mi tierra, es muy popular Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y yo, ni cómo decir lo que se me va a hacer No más No más No más No más Yo no me di cuenta Pues confiaba siempre en ti No sabía ya escondidas Te veías con él Deseas que me amabas Sin mí no podías vivir Todo era mentira Mejor lárgate con él Vete tú con él Vete tú con él Yo sé que lo quieres Solo anda y ve con él Vete tú con él Vete tú con él Ojalá y no vuelva a verte Anda, ve con él En un día de estos En qué suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le vuelve tú a decir Que tenemos el récord De mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosa Son mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Si no me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelve A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice que te guisaste ¿Y hasta dónde nos vamos, Cami? Hasta allá Hasta allá Es con Daigopi O Marta en la burbilla Nena, con solo verte a ti Sentí que no era el mismo Y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena Nena ¿Qué has atrapado, nena? Nena Nena, la magia de tu amor Me quema como el fuego Me derrite como el sol Me he enamorado, nena Nena ¿Qué has hechizado, nena? Nena Yo que no quería encontrar Una chica que me pueda conquistar Yo que mi amor es rey Me atrapaste con tu jaula, con tu red Nena, me has hecho suspirar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me he enamorado, nena Nena, me has embrujado, nena Nena Y de México para Argentina Y de México para Argentina Da y Codrín Manda en la burbilla 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 La magia de tu amor Me quema como el fuego Me derrite como el sol Me he enamorado, nena Nena Me has hechizado, nena Nena Yo que no quería encontrar Una chica que me pueda conquistar Yo que mi amor es rey Tú me atrapaste con tu jaula, con tu red Nena, me has hecho suspirar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me he enamorado, nena Nena Me has embrujado, nena Nena No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día Un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Para toda la zona norte Todo sur El viejo Manje Se sufre Pero se atreve Cartagena Cartagena, Colombia ¿Qué te llevas, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No me deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores vendrán Cero cariño Sincero jamás Vete olvidando Por lo que hoy dejas Así que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Estás escuchando La música de Cartagena, Colombia Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No me deja entender Cartagena, Colombia Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores vendrán Cero cariño Sincero jamás Más de mil cosas Vete olvidando Por lo que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Cartagena, Colombia Ale Benítez Más de mil